suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Dani Olmo ya entrena con el Barça muy importante vamos a por ello pues bien Dani Olmo ya entrena a las órdenes de Hansi Flick el nuevo fichaje del Barça se une a los entrenamientos del primer equipo y será presentado en el Gamper Dani Olmo firmó este viernes su contrato como nuevo jugador del Barça el jugador de Tarraza se comprometió con el club azulgrana hasta el 30 de junio del 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros el internacional español ya ha mostrado su enorme felicidad en declaraciones a los medios del club su felicidad ha tenido continuidad esta mañana pues Olmo se ha incorporado a los entrenamientos del primer equipo azulgrana el elegarense se ha puesto a las órdenes de Hansi Flick que había dado un par de días de fiesta a sus jugadores tras regresar de la gira por Estados Unidos también ha sido el primer entrenamiento con Flick de la Minyamal y Ferran Torres los dos campeones de Europa con la selección española que tras disfrutar de unas merecidas vacaciones y no ir a la gira volviendo al trabajo en la ciudad esportiva Joan Gamper a principios de esta semana Pedri por su parte sigue con la recuperación de la lesión que sufrió en la Eurocopa tras una fea entrada de Toni Kroos se ha ausentado Vitor Roque por una indisposición ausencia que ha llegado según un medio culé tras una reunión entre Deco y su representante en la que el director deportivo azulgrana dejó bien claro que el brasileño no tiene sitio en la plantilla Olmo vivió su primer gran día como azulgrana el viernes el segundo ha sido este sábado y el tercero lo vivirá este lunes pues el FC Barcelona ha confirmado que el jugador catalán será presentado ante la afición antes de la disputa del trofeo Joan Gamper que el nuevo Barça de Flick disputará en Montjuic contra el Mónaco a partir de las 8 de la tarde el internacional español que lucirá el dorsal 20 será presentado ante la afición después de que lo haya hecho el resto de la plantilla algo que sucederá a las 7 de la tarde habrá a ver si Olmo dispone ya de minutos contra el Mónaco pensando en el estreno del Barça en la Liga que tendrá lugar el sábado 17 de agosto a las 21.30 horas en Mestalla contra el Valencia pues bien como hemos escuchado Daniel Olmo ya entrena con el Barça incluso está listo para jugar en el Gamper contra el Mónaco seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Vito Roque en este caso todo lo contrario ya no entrena con el Barça vamos a por ello pues bien Vito Roque ausente en el último entrenamiento del Barça el delantero brasileño en la rampa de salida del club no se ha entrenado en el regreso al trabajo del equipo el regreso a los entrenamientos del FC Barcelona tras la gira por los Estados Unidos dejó la primera gran sorpresa a una semana del inicio de la Liga los jugadores azulgranas que habían disfrutado de dos días de fiesta después de aterrizar el pasado miércoles en la ciudad Condal se pusieron de nuevo bajo las órdenes de Hansi Flick en la primera sesión del doble entrenamiento preparado por el alemán para el sábado la noticia sin embargo no estaba sobre el césped al contrario Vito Roque que después de completar una gira muy por debajo de las expectativas que había generado su llegada en el pasado mercado invernal se ausentó del entrenamiento por un supuesto malestar según adelantó un medio culé el brasileño en la rampa de salida del Barça desde el inicio de la pretemporada no se unió a sus compañeros en la vuelta al trabajo en la que sí que estuvieron Lamin Jamal y Ferran Torres ya en dinámica de grupo así como Dani Olmo cuyo fichaje se hizo oficial el viernes para completar su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros el club de manera oficial emitió finalmente un comunicado en el que aseguraba que el jugador no se ejercitó por malestar y fiebre la ausencia de Roque sin embargo fue más que sorprendente ya que se produjo tan solo un día después de la reunión que tuvo lugar en Barcelona entre Deco, el padre del jugador y su agente Andri Curí para poner las cartas sobre la mesa sobre su futuro el Barça tenía pendiente un encuentro con el agente de Vito Roque para solucionar su futuro lo antes posible el objetivo del club laugrana es no inscribir al jugador para liberar espacio salarial y encontrar una salida consensuada de hecho el Barça está abierto a venderlo este verano si surge una oferta por encima de los 30 millones de euros que sea aceptable para todas las partes y permita recuperar la inversión realizada el enero pasado algo que de momento no parece factible así a día de hoy el Barça vería también con buenos ojos una salida en forma de cesión para no perder dinero con el brasileño aunque desde el círculo del jugador ya han hecho saber a Deco que si sale del club no hará solo con un traspaso que de momento nos avecina desde la dirección deportiva no obstante, tienen claro que la única solución para Vito Roque es salir el brasileño no se ha ganado la confianza de Hansi Flick durante la pretemporada y es la última opción para el alemán en la delantera en la que la irrupción de Vito Roque deja sin sitio al ex del Atlético Deco tiene que salir convocar una rueda de prensa y explicarnos el caso de Vito Roque ahí lo dejo seguimos con la última hora de nuestro Barcelona brutal noticia la operación Nico Williams va sobre ruedas vamos a por ello pues bien, crece el optimismo en el Barça por el fichaje de Nico Williams el club blaugrana cifra en altas las posibilidades de firmarle el Barça cerró su primer gran fichaje oficializando la llegada de Dani Olmo aunque la maquinaria no va a parar ahora todos los esfuerzos se centran en intentar cerrar la operación más deseada del verano la incorporación de Nico Williams en el club blaugrana comienza a haber hermetismo sobre el tema pero internamente se destila cierto optimismo con su llegada y se cifran las opciones sobre el fichaje en un porcentaje bastante alto no hay nada firmado pero se ha seguido negociando y tanto el entorno del futbolista como el propio jugador no han cerrado las puertas el club blaugrana está trabajando con sigilo y a la espera de una respuesta final del futbolista pero lo cierto es que hay conversaciones diarias por lo que no ven para nada rota la operación el Barça entró a negociar porque así lo deseó Nico Williams y ahora todas las cartas están encima de la mesa es cierto que está recibiendo muchas presiones desde Bilbao y que ha comenzado a entrenarse con el Atleti pero en el Barça no se ve como una renuncia al fichaje sino todo lo contrario el hecho de que se mantengan las conversaciones tras el vídeo que protagonizó el futbolista en su primer día de curso con el Atleti dice mucho de sus ganas por venir el Barça no se plantea otro escenario que no sea el fichaje de Nico Williams y está preparado para dar el golpe en el momento que el jugador dé el ok si lo acaba dando el club tiene el dinero para pagar la cláusula de rescisión del jugador y cerrar la operación en 24 horas Nico y su entorno ya saben que han entrado en la regla del 1 a 1 por lo que no hay peligro alguno de que no sea inscrito y los alicientes para el futbolista comienzan a ser muchos aquí se reencontraría con la Minyamal y tendría también de compañero a Dani Olmo formando prácticamente el mismo ataque que la selección española no hay fecha prevista pero todos los interesados tienen claro que el culebrón debería finiquitarse antes del comienzo de la liga la próxima semana por lo que se llega a los días decisivos en el Barça tampoco dan importancia a la no convocatoria del jugador para el amistoso del Atleti en Alemania ya que lleva muy poco tiempo entrenándose y creen que todo sigue su curso a la espera de la decisión final también es cierto que el entrenador blaugrana Hansi Flick ha pedido a un extremo que pueda jugar por banda izquierda su candidato ideal es Nico Williams y el club espera no fallar aunque todos saben que hay muchos condicionantes en esta negociación es por ello que el club maneja alguna lista con alternativas para poder cubrir ese hueco en caso de que no venga el jugador del Atleti y una de las alternativas es el futbolista del Valle Kishly Coman y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora duro palo al Bilbao una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Jan Laporta ya tiene total acuerdo con Nico Williams y su entorno para firmar por el Barça por las siguientes seis temporadas la misma fuente afirma que el club blaugrana solo está a la espera de cerrar la venta de jugadores como Vito Roque entre otros para anunciar el fichaje de Nico Williams por los siguientes seis años estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós no os no os Gracias.